Me mata como le queda el oversize, combina muy bien con sus night Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Pum, te amo a ver cuánto antes estás bellata En el marcho, escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo, tú me pides más yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo, pero a ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate, que estás buenata, a lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca, te gusta sangre detrás de tu boca En el marcho, escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el Mercedes a 200, dime si quieres, va, va, violento En el Mercedes a 200, en cinco llego tienes tu nombre a mi asiento Mami, qué escándalo, hoy más si te saco el pantalón, pa' lo pides que te des y estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil pero como no, no puedo mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando percho Ven, yo te llevo amor, porque mi amor En el marcho, escuchando percho Ven, yo te llevo el amor, decime amor En el marcho, escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando percho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho, cuando te das cuenta ya lo habremos hecho Ah, ah, Dicodeli produciendo, pero mirante es ese Yeah, cake, ah, en el marcho, escuchando percho DJ Rottenberg En el marcho, escuchando percho